¡No tan rápido! ¡Copias baratas! ¡Barata su ropa! ¡Al ataque! Hola Spartans, ¿cómo están? Aquí SharkBlocks con un nuevo video para el canal y esta vez con el unboxing de la serie Héroes número 14. Una serie que apenas empieza a surtirse regularmente en México. Esto a pesar de ya tener unos meses de haber salido a la venta. Y aunque la serie cuente con figuras muy interesantes, siendo que es una serie de héroes algo floja si la comparamos con series anteriores. Sin embargo me gustó más que su antecesora, ya que presenta figuras con un poco más de detalle que la serie anterior, razón por la cual esta no tuvo su propio video, ya que había muy pocas figuras interesantes en esa serie. Además del hecho de que quería evitarme problemas. Sin más que decir, voy a proceder a abrir estas tres figuras, para que las podamos analizar más adelante. Una vez fuera de su empaque, vamos a analizar cada una de estas grandiosas figuras, para poder apreciar así sus detalles y características. Necesito un arma. No le hagas promesas a una chica, si sabes que no puedes cumplirlas. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. Si esos tarados quieren ver a Dios, es nuestro deber, hay que ayudarnos. Yo soy Sarblogs, cambio y fuera. Empezaremos el review con una figura oficial. Se trata del jefe maestro con armadura de Halo Infinite. La razón por la que empecé con esta figura es porque personalmente no me emociona mucho la idea de tener otra figura del jefe maestro en mi colección. Sin embargo, el color de armadura que posee se ve bastante bien, siendo el jefe maestro favorito de muchos y el más recomendado si aún no tienes este icónico personaje en tu colección. Aunque si le soy sincero, sigo prefiriendo el jefe maestro del War Talk Rally en cuanto a figuras de este personaje se refieren, ya que me gusta más el aspecto limpio que tiene la armadura de esta figura. Pero si aún no has podido adquirir este set, el jefe maestro de la serie héroes número 14 es una muy buena opción para tu colección. Una de las armaduras que más me gustaron de Halo Infinite fue sin duda la Mark VII, ya que tiene un diseño que se asemeja a la Mark V de Halo Reach, pero un poco más futurista. Y a pesar de que ya hemos visto este molde en otros sets, yo no me quejaría de tener más variantes de color de una armadura que me guste, siempre y cuando no se excedan, y terminamos teniendo 20 Spartans Mark VII. Lo más llamativo de esta figura es el color de su armadura, ya que es muy poco común ver Spartans con armadura morada. Un color bastante genial para complementar nuestra colección de Spartans Mark VII, y al ser una figura común y muy poco acaparada, será fácil que la añadas a tu colección. Cerramos el review con mi figura favorita de esta serie. Se trata del Spartan Trailblazer con armadura color blanco. A pesar de que en la serie anterior tuvimos un Spartan Trailblazer con el mismo color de armadura, el de la serie 14 resalta más, gracias a los detalles de pintura en su armadura que simulan camuflaje. Por lo que desde que anunciaron las figuras que conformarían la serie 14, ese Spartan Trailblazer se convirtió en prioridad para mis cacerías. Una figura que hipnotiza a quien la vea, gracias a los detalles antes mencionados. Además de que siempre me ha gustado como se ven los Spartan con armadura blanca, ya que les da un toque serio y elegante. Una figura que se convertirá rápidamente en una de mis favoritas gracias a sus detalles, y la mejor figura de la serie 14 en mi opinión. Bueno Spartans, eso es todo por el video de esta semana. Espero que este unboxing les haya gustado, y si ustedes ya consiguieron la serie héroes número 14, díganmelo en los comentarios. Recuerden que en la descripción se encuentran los enlaces a mis demás redes sociales, para que estén pendientes de todas las novedades del canal y de cuando suba un nuevo video, además de disfrutar de contenido exclusivo de estas plataformas. Un enorme saludo y un agradecimiento a Alejandro Gallego, Antonio Cruz, Jim Caballero, Pablo Figueroa, Erick Guerrero, Manuel Álvarez Palacios, y Ander117, por haber dejado su comentario en el video de la semana pasada. Y sin más que decir, nos vemos la siguiente semana con más contenido relacionado a Halo Mega Constructs. Yo soy Sarblocks, cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!